¿Y tú querías imitarla a ella o estabas agarrando tu onda? No, no, no. Porque para cantar como mi maestra se necesita una poca de gracia y otra cosita. Pero Eva volteó. Yo te diría, sí, vienes a mi equipo, eres bien recibida, pero ya sé que te vas a ir con Eva, entonces ¿para qué estamos hablando? ¡Aplausos para Eva! ¡Brendita! Yo sé que con tu voz todavía... ¿Tienes qué edad, me dijiste? 25. 25 años. Soltera, casada, viuda, divorciada. Soltera. Soltera con enamorado. Soltera definitivamente por... Bueno, definitivamente. Soltera por ahora. Ya. Pero ¿has pasado algún problema amoroso? ¿Sí? Vale. Intenso. Varios. Una mujer que sufría del amor. Creo que te falta sufrir un poco más. Y los que le faltan. Y los que le faltan. Sí. Yo puedo visualizar tu futuro con un poco más de experiencia y vas a poder interpretar mejor todavía. Vamos a teatralizar prácticamente los temas de ahora en adelante. Es lo que yo haría si es que vienes a este equipo. Definitivamente. Bienvenida a vos. ¿Con quién te quedas? ¿Con quién te quedas? ¿A quién escoges? Yo me voy contigo, Eva. ¿Qué? 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 Ella lo va a lograr. Lo va a lograr. Definitivamente lo va a lograr. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la confianza nuevamente. Esa es la de Cueto con Velázquez. ¿Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez? Tan, tan, tan. ¿De verdad? ¿Te duraste? ¿Te felicito? ¿Te felicito? Muy bien, muy bien. Que somos amantes. Amantes, los días escondidas, en una caricia se entregan la vida. Que somos amantes sin otro destino que el bañar incierto de nuestro camino. Que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba en una hasta pronto. Que somos amantes y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana.